Yeah, J, J, J Press, I am the best, Raywell el artista biónico, John Fanagal sencillo, J. Kiel, Nuzi, and I. Yo no soy payaso de nadie, y cuando yo voy, ustedes ni se asoman. Abran paso a rompan filas, que llegue con un estilo diferente para todos los que me tiran Y cuando me suelte voy a dejar sin vida todo lo que respira Pues ya me cansé de comentarios ¿Y el que sabe, sabe? Tienen que no saben que en esto de la rima yo tengo la clave Que las puertas me cerraron, no me importa Bajo la manga guardo la llave, ey BJJ, KDJ, Undercast Respeto al que me respeta y al que no le va a partir el cuerpo Mi vieja me dice, fíjate bien donde caminas Y cuídate de los puercos Que muchos preferirían mejor verte muerto Me gustaría que me tomes una foto pa' que tengas el recuerdo Desde que me humillaron, hoy los mato yo y terminamos el acuerdo Me miras y te imagino diciéndome payaso Esperas que caiga pa' celebrar todos mis fracasos Apoya a disco al talentoso Porque no te nombro mis canciones Esta te la dedico pa' que entiendas mis razones El talento mío es tan grande que te inspiran emociones, confusión ¿Qué? ¿Cómo es que lo hago? Yo nací siendo un guerrero, papi, tú naciste siendo un vago Caotic Music Entertainment Yo no soy cantante, soy solo un rebelde Me meto a la jungla de cemento a buscar al blanquito de ojos verdes Ha, 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 ha!... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Gracias por ver el video.